Mi nombre es Cecilia Cerroca, estudié en esta casa, estoy muy orgullosa de la formación, o sea, siento que recibí una formación muy sólida para resolver todos los problemas que me proponía a los 16 años. Entonces, yo hice un poco como las fechas porque piensen que somos los dinosaurios, yo tengo 50 ya, el año que viene, hace 30 años que soy docente. Hice la secundaria en 1980 y 1984, pero en 1983 decidí que iba a hacer ciencias de la educación porque para mí la escuela estaba re mal, porque no escuchaban a los chicos, por lo chico era una protagonista. Entonces, le pregunté a mi hermano que ya estudiaba en la UAH dónde se estudia para arreglar las escuelas. Entonces, mi hermano compró la clara de estudiante y ahí me puse a leer y ahí decidí que iba a estudiar ciencias de la educación. Pero tuve una experiencia adolescente un poco particular porque nosotros crecimos en escuelas totalmente impactadas por la dictadura y yo atravesé toda mi adolescencia en un movimiento de educación no formal de la Iglesia Católica, bastante descontextualizado de su tiempo, que se llamaba una pastoral organizada por las comunidades eclesiales de base. Entonces, me la pasé votando, haciendo asambleas, como... Entendía que iba a la escuela y que todo eso era súper retrógrado, pero yo pasé una adolescencia bárbara, ¿no? Movilizada con grupos. De hecho, a los 16 años leí Pedagogía a lo promido de Freire, el capital, el malestar en las masas en un grupo de estudios de la parroquia. Digo, entonces, digo, evidentemente tengo una experiencia distinta, ¿no? Y de eso me impactó mucho porque yo estudié ciencias de educación, vine con un problema, vine a pensar cómo se hace una escuela que no sea violenta, que escuche a los chicos, como... Tenía claro que venía a buscar. Entonces, bueno, exprimía a todos los profesores mucho porque justamente en nuestro barrio, yo digo, en Loma Hermosa, había mil regresados de séptimo grado y no había escuela secundaria. Entonces, los ciudadanos empezamos un movimiento, construimos el edificio para la escuela secundaria y el Estado no quiso fundar la escuela secundaria. O sea, que viví cuando dicen que el Estado no quería poner escuelas, digo. Entonces, digo, toda esa trayectoria me hace como mirar que no hay blancos y negros, que todo es bastante complejo, ¿no? Y así que, bueno, desde el año 1988 estoy trabajando en la escuela secundaria, no abandoné. O sea, mi meta siempre fue dos tercios en el terreno escolar, no perder el vínculo con los adolescentes, un tercio con educación superior. Y eso lo mantuve hasta el año 2012, que divuelta un poco la proporción. Bueno, mi preocupación o la trayectoria que vengo haciendo es trabajar en educación, emancipación, tecnologías y sectores históricamente expulsados. O sea, el 85 o 90% de los trabajos que tuve, los proyectos que tuve que armar, que dirigir, siempre las personas que estaban participando formaban parte de estos sectores históricamente expulsados de ese nivel que estábamos haciendo. De hecho, cuando fundamos la escuela en la Marmosa, solo el 15% de los padres había terminado la secundaria. O sea, nosotros estábamos teniendo estudiantes que su papá no había terminado la secundaria, pero que aspiraban que sus hijos llegaran a la universidad. O sea, nos dieron ese pequeño mandato en los inicios. Para sintetizar, el río que te metés, siendo un pedagogo, leer a Freire y después querer dedicarte a la tecnología, son cosas complejas. Pero bueno, me permitieron tener un recorrido apasionado, nunca fácil. Por eso elegí algunas imágenes para que ustedes, hay un ilustrador polaco que él logra poner en imagen lo que a mí me cuesta de explicar con muchísimas palabras. Digo, nosotros piensen que estamos. Estamos tratando de trabajar con los adolescentes que tradicionalmente eran expulsados de la escuela secundaria en un mundo que está diseñado. Yo no tengo mucha empiria que diga que el mundo no sigue yendo hacia integrados y expulsados. Entonces, piensen que ya lo que nosotros deseamos hacer era un poco contracorriente. Digo, entonces, eso hace que, bueno, que tenemos momentos históricos de un poco de aire, pero que los momentos históricos mundiales son complejos, digo, ¿no? Entonces, desde ahí que, digo, ¿cómo haces para trabajar con la tecnología y con este tipo de población? Bueno, básicamente hay que tener alta disposición de tecnología para toda la comunidad educativa donde está este tipo de población. Digo, y esa fue una tensión que recorrió y que me llevó mucho trabajo, porque es difícil tener tecnología cuando no hay política pública. Y es difícil saber que vos, si sos un docente emancipatorio y sabés usar la tecnología, es difícil que te convenzan que con tiza y pizarrón se pueda la misma clase, digo, porque uno puede medir la diferencia entre la complejidad, entre el trabajo en red, entre la inteligencia colectiva y la tiza y el pizarrón nada más. Digo, es probable que para las personas que no se dedican a este campo quizás no se note la diferencia o porque también hay muchas prácticas escolares con tecnología que no hacen mucho a la diferencia, ¿no? Entonces, a ver, básicamente en todo el recorrido que fui haciendo tengo un principio en el cual la tecnología es muy potente que es pensar que nos trae cerca lo que está lejos, pero también nos permite llevar lejos lo que está cerca. Entonces, con ese principio todo el tiempo uno va como encontrando las distintas dimensiones de cómo trabajar la tecnología, cuándo hay que buscar tecnología a nivel institucional, cuándo hay que buscar a nivel individual del estudiante, cuándo hay que buscarla para el docente, cómo medir, en qué materia, en qué contexto, porque cuando los recursos son limitados todo el tiempo tenés que estar midiendo dónde invertir, qué haces, cómo formás. Digo, haber elegido este camino entre tecnología y emancipación, también me trajo como muchas discusiones, porque digo, todo lo que estamos acá, creo que estamos en contra de la teoría del derrame, o no es que no estamos en contra, decimos la teoría del derrame y ya vimos que no sirve, no llega nunca. Ahora, cuando nos instalamos con lo tecnológico, muchas personas progresistas, tuve que discutir, pero Cecilia, ¿para qué le querés poner computadora si todavía no tienen libros? Entonces, es como que hay un concepto en muchos progresistas que a los niños pobres, a los vulnerados, bueno, por lo menos llevemos libros. Digo, bueno, y eso va, eso es una teoría del derrame, digo, porque pensás que le vas dando a la evolución anterior, mientras cualquier lógica emancipatoria piensa que vos tenés que enriquecer, enriquecer, diversificar su entorno, su cultura, su espacio, sus experiencias, entonces es ilógico. Y por otro lado, también, muchos años, digo, nunca creí que iba a haber políticas públicas respecto de la tecnología, ya había perdido la esperanza. Entonces, digo, cuando el Estado no invierte en políticas públicas, cuando no hay decisiones respecto de las tecnologías, esta imagen es muy fuerte, porque vos todo el tiempo tenés que estar usando, digo, tenés que recurrir a los que pueden, digo, brindarte esa tecnología. Todo ese tiempo vivir con ese mal menor, que es el auto que te ayuda a que la gente pase para atravesar o superar esa grieta. Entonces, digo, a ver, fueron años muy duros, digo, nosotros, yo soy en la provincia de Buenos Aires, lo más hermoso, vivimos siete reformas educativas, lo más hermoso está en el partido de San Martín, tiene alumnos de San Martín y 3 de febrero, en el año 95 teníamos el 60% de los padres desocupados, o sea que cuando, en el 2001, nosotros sentimos la crisis, lo más hermosa, ya la había tenido cinco años antes, nuestras familias vivían del trueque. Ahí pasó algo que nosotros no pudimos remontarnos, porque todos los proyectos, las organizaciones que nos daban plata para tecnología, nos empezaban a dar plata para armar comedores, digo, y la población no se remontó más, o sea, los jóvenes volvieron a tener empleo, esos padres de aquellos años no volvieron al empleo formal. Entonces, no sé, en mi trayectoria profesional hay como hitos, la ley de protección integral de los derechos niños, niñas y adolescentes, la ley de educación nacional y conectar igualdad. Estaba, estaba re feliz, es como, digo, no formé parte del Ministerio de Educación mientras hicieron el sentido, estaba re feliz porque esa, no, me parece que es un marco donde hay una claridad respecto de estas preocupaciones que teníamos quienes trabajamos en estos sectores. Entonces, imagínense que, si solo hablo de conectar igualdad, por lo menos, ¿qué pasa con conectar igualdad? ¿No? Hace un año, un año pasado, este año, no sabemos para dónde va ese proyecto. Entonces, esto como pensando en los que van a decidir estudiar ciencias de la educación, como quería transmitirles que a mí me apasiona la profesión que elegí y que pudimos trabajar mucho, mucho para experimentar, para generar escuelas basadas en el derecho antes que existiera la ley. Pero, no saben la felicidad que uno tiene cuando resulta reglamentado, porque vos te corres del lado de excepción. Si no tenés que explicar, saben lo que es, desde las escuelas, luchar cosas sencillas. Nosotros no queríamos poner amonestaciones, no queríamos usar el régimen de amonestaciones en el año 1988. No saben las medidas que hubo que hacer para que nos permitieran tener un régimen de convivencia. O sea, si vos fuiste educado en una comunidad que trabajaba con la teología de la liberación, te imaginás que no vamos de acuerdo con un régimen de amonestaciones. Entonces, bueno, realmente estas leyes marcan una lucha histórica, ¿no? Y marcan una base, ¿no? Hay mucho laburo para hacer para adelante. Bien, eso, en términos de recorrido profesional, ¿qué estoy haciendo ahora en este momento? Desde el año 2012, decidí con bajar todos los cargos de gestión y concentrarme en el aula. Porque, digo, aparecían como algunas dificultades. Somos un colectivo docente que logramos siempre unir la acreditación con la comprensión. Y fuimos como buscando las vueltas a todos los sistemas de acreditación para no sacrificar eso porque es una base muy sólida en la formación de un adolescente. Entonces, por el año 2010 empezamos a sentir que teníamos que aprobar aunque no exigiera comprensión. Y que iban políticamente, digo, nos aprobaban, ¿no? Porque nos, digo, nos vinieran a decir los supervisores que aprobemos. Porque nos empezamos a dar cuenta que había algo que no cerraba de nuestra enseñanza. O sea, era como desplazar y no aprobar a un estudiante cuando nosotros nos estamos logrando resolver los problemas de enseñanza que nos traen estos estudiantes. Digo, entonces, hicimos como algunas experiencias sueltas, no nos fueron muy bien. Entonces, como que decidí empezar a sistematizar y poder escuchar a los docentes que decían, Cecilia, yo ya no sé qué hacer. O sea, ese ya no sé qué hacer de personas altamente formadas en una visión de derecho, ¿eh? No en un discurso del típico que hagan de los chicos. O sea, gente realmente mal porque es como que se te acababan todas las estrategias que tenías. Y en esa tensión política y moral de aprobar o no aprobar y saber que se aprobá, pero todo el tiempo nos juntamos preocupados. Bueno, y en qué medida le estamos dando herramientas hacia la fuera, ¿no? Bien, entonces empezamos dos años a escuchar, a escuchar, a escuchar a los adolescentes y a partir de ahí percibimos como tres realidades nuevas en nuestra escuela que no podría por ahora decir que son en todas. En nuestra escuela apareció una fuerte, una tensión intermitente, o sea, conectado o desconectado en la clase. Esa tensión intermitente tiene como dos características, muchas ausencias a clase y estar en clase pero no estar conectado con la clase. Cosa que en este colectivo que trabajo, los sermones, estás en clase y no escuchás y no vas a ser nadie. Digo, muchos ya los erradicamos porque nuestros estudiantes, muchos cumplen funciones de adultos en su familia. Entonces ese no estar conectado para nosotros tiene como otro significado, ¿no? Y ya está. Y ya está.